Música Padre, ¿a dónde iremos? Padre, si tú eres la vida Padre, ¿a dónde iremos? Padre, si tú eres la vida Vivir, vivir con cuentos Vivir, me jodirán Vivir, vivir con cuentos Sin ti, me moriría Padre, ¿a dónde iremos? Padre, si tú eres la vida Padre, ¿a dónde iremos? Padre, si tú eres la vida Sin ti, vivir con cuentos Sin ti, me moriría Sin ti, vivir con cuentos 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 Sin ti, vivir con cuentos